La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Nos alegra poder saludarte a un nuevo capítulo. Estamos listos para poder ingresar junto a la Palabra de Dios para poder comprender las verdades que Dios tiene para nuestra vida. El Sábado de la Creación es la temática que estamos desarrollando en esta temporada. Y en cada lección estamos comprendiendo la verdad de este día como un día de adoración, aun cuando es despreciado, olvidado, inclusive dentro de la comunidad cristiana. Bienvenido a un nuevo capítulo. Que Dios te bendiga y bienvenida a Biblia. Gracias, Pastor Joel. Amigos, qué bueno es poder saludarlos una vez más en este espacio que nos reúne para juntos seguir aprendiendo más de la Biblia y aprendiendo sobre este tema específico tan importante como lo es adorar a Dios el día sábado. Estamos listos para comenzar el programa del día de hoy, Pastor Joel. Sabes que existe un gran número de personas sinceras que han colocado siempre en controversia ¿Cuál es el día de adoración? Y la controversia dentro del mundo cristiano se trata solamente de sábado o domingo. Muchos dicen que el domingo es el día de adoración porque se conmemora la resurrección de Jesús. Y a partir de allí, obviamente, los cristianos celebran la mayor victoria. ¿Más será que existe algún fundamento bíblico para este cambio? ¿Para poder sacar el séptimo día de la creación que Dios lo instituyó desde la creación por el domingo de la resurrección? ¿Es esto bíblico o es solamente tradición? Hoy queremos analizar a la luz de la Biblia cómo es denominado el día domingo en la Biblia y cuáles son las referencias que se hacen a este día para ver si es que hay realmente evidencia para que este cambio pueda ser bíblico y sólido. Vamos a verificar si es que hay algún texto de la Biblia que autorice ese cambio y que nos diga que el domingo se tiene que guardar en honor a la resurrección de Jesús. ¿Es bíblico o es tradición? Vamos a abrir la Biblia y antes de hacerlo, como siempre, oramos. Gracias, Señor, por tu palabra porque ella puede responder nuestras mayores inquietudes y hoy queremos que tú puedas guiarnos, iluminarnos, enseñarnos a través de tu palabra cuál es el camino que tienes para nuestra vida. Ayúdenos a aceptar tu voluntad y no las tradiciones humanas. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 10 de esta serie de estudios de 13 episodios aquí en esta temporada en Biblia Fácil. Bien, estamos listos, como decía, para desarrollar el tema del día de hoy ya con Biblia en mano. Ten tu Biblia junto a ti también para corroborar cada uno de los versículos que vamos a compartir a continuación y seguir aprendiendo más sobre este asunto. El tema del día de hoy, por cierto, se titula El domingo en la Biblia. Y sí, vamos a aclarar nuestras dudas sobre este tema tan importante que genera tantas, pero tantas interrogantes. Y como siempre, vamos a realizar una serie de preguntas y el Pastor Joel nos va a ayudar a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Así que comenzamos con la primera pregunta. Pastor Joel, usted en la introducción precisamente mencionaba que el día domingo es considerado por muchos como un día sagrado, precisamente porque Jesús resucitó el día domingo. Pero queremos saber qué es lo que nos dice la Biblia, cómo la Biblia, que es la palabra de Dios, considera al día domingo. ¿Será que lo considera un día sagrado, un día santo? Nosotros consideramos que la resurrección de Jesús es tan importante para todo cristiano porque celebra nuestra mayor victoria. Hacer un monumento en honor a la resurrección es buena la intención. Solo que, solo intención. Porque la Biblia ya levantó un monumento para la resurrección de Jesús y no es un día de adoración. Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice que es a través del bautismo que nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, la mayor victoria de Jesús al resucitarnos celebra cambiando el día de reposo. No, sino entregando nuestra vida a Él para que nosotros al nacer por medio del bautismo podamos celebrar la victoria de Cristo también en nuestra vida. Ahora, en los evangelios nosotros vamos a encontrar muchas referencias, y no muchas, apenas ocho, al día domingo. Y ninguna de ellas como día sagrado o día del Señor. Vamos a hacer un breve análisis, por ejemplo, comenzando con Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1 dice, Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. ¿Cómo lo llama al día domingo? No lo llama día sagrado, pasado el sábado, el primer día de la semana. Así es considerado en Mateo 28, 1. Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, y aquí, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Otra vez la referencia al domingo, no como día de oración, sino como primer día de la semana. Cuando vamos a Marcos capítulo 16, ahí el versículo 9 dice que, Cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Tanto Mateo como Marcos indican que el sábado continúa siendo día de reposo y el domingo, después de la resurrección de Jesús, obviamente es considerado primer día de la semana. No hay sustitución. ¿Pero qué cosa dice el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 56 dice, El primer día de la semana. Ahí dice, al regresar prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento, hablando de María y de todas las mujeres que estaban preparando el ungimiento de Jesús o cómo poder ungir a Jesús. Ellas, después de su muerte, ellas lo que hicieron es descansar el sábado y todas aquellas especies aromáticas, ellos dejaron para que el domingo muy temprano puedan hacerlo. Por eso el libro de Lucas capítulo 24, versículo 1, un capítulo después, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas. Jesús entonces murió el día, viernes, a las tres de la tarde, a la puesta del sol y estaba colocado en su tumba. El sábado él reposó en la tumba junto a las mujeres que estaban preparando los ungüentos para ungir su cuerpo. Descansaron el sábado conforme al mandamiento y el domingo muy temprano, que la Biblia lo llama primer día de la semana, fueron al sepulcro para verlo. Eso dice el evangelio de Lucas. ¿Y qué dice el evangelio de Juan? Para ver los cuatro evangelios, cómo coinciden en llamar al domingo primer día de la semana. El libro de Juan capítulo 20, el versículo 1, dice, El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro. Y si vamos al versículo 19, dice, Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor de los judíos, entró Jesús, se puso en medio de ellos, y los saludó y les dijo, Paz sea a ustedes. Muy bien, Juan sigue llamando el primer día de la semana. Aquí hay un detalle importante. Tú puedes decir, pastor, es que los evangelios se escribieron inmediatamente cuando Jesús murió. No, no, no. Los evangelios se escribieron tiempo después de la resurrección de Jesús. Nadie estaba escribiendo mientras estaban aconteciendo los hechos. Estos evangelios fueron escritos después de la resurrección. Si después de la resurrección de Cristo el día de reposo hubiese cambiado, los evangelios ya no lo llamarían primer día de la semana. Lo llamarían día sagrado. Ahora, si te das cuenta, no hay ninguna explicación, ninguna instrucción, ninguna orden para observar el primer día de la semana. Los cuatro evangelios lo llaman primer día. Y según la manera como cuentan los días los judíos, ellos distinguieron el séptimo día y el primer día. ¿Y cómo comienza el primer día? El primer día de la semana no comienza la medianoche. Según el conteo judío, es a la puesta de sol. Así como dice Génesis 1, tarde y mañana, a la puesta de sol comienza un nuevo día. Por eso es que Jesús a la puesta de sol estuvo en su tumba, porque ya era sábado. A la puesta de sol del sábado ya comienza el domingo. Entonces, recordemos siempre que el domingo es considerado aquí primer día de la semana. Algunos dicen que cuando los discípulos estaban reunidos el día domingo y Jesús llegó y dijo paz a ustedes, los discípulos estaban allí adorando ya el domingo porque estaban celebrando la resurrección de Jesús. Y eso no es verdad, porque el texto de Juan 20, 19, dice que ellos no estaban allí para adorar. Ellos estaban encerrados por miedo, por miedo de los judíos. Cuando Jesús llega a aparecer paz a vosotros, ellos no estaban celebrando la resurrección porque ellos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Ni siquiera ellos entendían o creían a las mujeres cuando habían ellos visto el sepulcro. Entonces, ¿cómo van a celebrar algo que ni siquiera creen? Entonces, cuando tú piensas de que ellos estaban celebrando y por eso Jesús se apareció el domingo de tarde diciendo paz a vosotros, no estaban celebrando, estaban de miedo. Y otra cosa es que ellos también no creían completamente que Jesús había resucitado hasta que Jesús se aparece a ellos. Recordemos que Jesús aparece, obviamente, dice el domingo de tarde, y Jesús aparece después de aparecer a esos dos que iban camino de Maús. Quiere decir que ya era de noche. Y si es el domingo al caer la tarde o a la puesta del sol, ya comenzaría, ¿qué día? El día lunes. Entonces, Jesús aparece a las primeras horas del día lunes, no el día domingo. Y ya vimos de que ellos estaban allí, no para celebrar, sino por miedo, y ni siquiera todos allí creían en la resurrección de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento no existe un solo texto para el día domingo que se le llame día de resurrección. No existe ese texto. Simplemente existe primer día de la semana. Tampoco existe un texto que diga día sagrado. No existe. Inclusive, alguien que es defensor del día domingo, Bauman afirma, Desde la Reforma hasta el día presente, una larga e impresionante serie de escritores han encontrado motivos para identificar los orígenes de la adoración del domingo con el periodo de las apariciones y la resurrección de Jesús. Pero debemos notar inmediatamente que no existe ningún documento cristiano que afirma eso. Por más que algunos intenten forzar el texto, aquí un defensor del día domingo, como día de reposo, dice eso no es verdad. Entonces concluimos que en los evangelios que fueron escritos después de la resurrección de Jesús, la iglesia primitiva o la iglesia en sus comienzos no observaban el domingo como día de resurrección ni como día del Señor. Porque el sábado no fue sustituido. El domingo simplemente se le llama primer día de la semana y no día de reposo. Pastor, qué interesante ver que hay varias evidencias que nos indican que el domingo no es considerado un día santo, un día sagrado. Pero muchos aún así, aún que tenemos esas evidencias, toman algunos versículos de la Biblia, incluso de forma aislada, para argumentar que el día domingo, el primer día de la semana, como se menciona en la Biblia, es un día de adoración a Dios, es un día sagrado. Es más, toman algunos argumentos que dicen que el apóstol Pablo dijo, y nos detenemos allí con el apóstol Pablo. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo quien incentivó a que se guardase, se adorase a Dios el día domingo. Y toman un versículo de la Biblia que se encuentra en el primer libro de Corintios, el capítulo 16, el versículo 1 en adelante. Pastor, ¿qué nos dice este versículo? ¿Será que realmente Pablo incentivó a los cristianos de aquella época a que se adorase a Dios el día domingo? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 16, 1 y 2 para ver si eso es lo que dice Pablo. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también como orden en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, presta atención a cada expresión. Primero nos llama día de resurrección y día sagrado. Primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga colecta. Muy bien. Cuando hace referencia al primer día de la semana, muchos dicen, aquí Pablo está diciendo que cada primer día de la semana se haga colecta y la colecta tiene que hacerse en la sinagoga, en la iglesia. Entonces, él está diciendo que las sinagogas deben guardar el día domingo. Eso no dice la Biblia. Presta atención. El texto que está haciendo referencia aquí es que Pablo está en una situación donde él está pidiendo a varias iglesias ayuda para la iglesia madre que estaría en Jerusalén. Muchos donativos de la comunidad cristiana irían para sustentar a los hermanos que estaban en Jerusalén. El asunto aquí es una colecta porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando por serias dificultades financieras. Entonces necesitaba de la ayuda de los hermanos. ¿Qué cosa hace Pablo? Pablo se compromete en dar ayuda a la iglesia en Jerusalén y para ello él va a pedir ayuda a las iglesias, a los hermanos que tienen más posibilidad económica y a todos los lugares donde él visitaba él hacía una colecta para poder ayudar. Entonces él antes de llegar a Corinto él escribe esa carta y él insta a los de Corinto para que hagan una colecta en casa antes de que él llegue. Vamos a analizar aquí el texto para ver si hay evidencias de que es una reunión religiosa o es una colecta personal. Pablo aquí primero dice que el objetivo es recaudar fondos. Ese es el objetivo, no es adorar, es recaudar fondos. Y aquí coloca el primer día de la semana que cada uno pueda separar un donativo. Primer asunto, el texto no dice que se reúna en la sinagoga. Cuando dice cada uno está dando la orden de que se recolecte ¿dónde? En casa. ¿Y por qué el primer día de la semana? Porque si ellos lo dejaban para el último de la semana ya no habría más recursos. El primer día cuando ellos hacían la distribución de su dinero separen un donativo. Separen para poder ayudar. ¿Dónde? No en la iglesia. Hágalo en su casa. Por eso es cada uno. No dice de manera colectiva. Cada uno en su casa de manera particular, de manera individual. Entonces aquí no se propone un culto de domingo. Una recolección de ofrendas, sino una colecta para poder ayudar para que cuando el apóstol llegara todos ya dijeran yo recolecté tanto. ¿Y por qué cada primer día? Porque el día que ellos recibían su sueldo, recibían su pago, era lo primero que tenían que hacer cuando todavía tenían todo el sueldo. Entonces, inclusive varios comentaristas y defensores del día domingo como día de reposo concuerdan de que este texto no se puede forzar para decir que aquí Pablo está diciendo que hay que guardar el domingo. Por ejemplo, leemos de Juan Calvino. Él decía, no hay necesidad de aceptar la opinión de que el sábado fue sustituido por el día del Señor, que el sábado fue sustituido por el día del Señor tomando el texto de 1 Coríntios 16. Barres decía, el primer día de la semana no se menciona aquí como un día que los cristianos se reúnen para adorar, sino simplemente en casa tenían que recolectar. Entonces, ¿qué cosa está aquí haciendo Pablo? No está incentivando un culto dominical, está pidiendo una colecta personal, individual, que el primer día que reciben ellos sus sueldos de su trabajo, el pago de su trabajo, hagan una separación de donativos para que cuando él llegue ya no se tenga que hacer una colecta pública, sino cada uno lo hizo de manera personal y se entregue para que Pablo pueda llegar a la iglesia. Pablo no está incentivando un culto dominical, apenas está pidiendo colecta para poder ayudar a la iglesia en Jerusalén. Pastor Joel, cuán importante es realmente entender todo el contexto, ¿no es así? Porque incluso a pesar de que usted nos acaba de dar evidencia y nos ayudó a entender mejor este versículo, hay personas que siguen tomando otros versículos aislados para afirmar que Pablo sí, Pablo incentivaba que se adorase a Dios el día domingo. Otro de esos versículos episodios en la Biblia es el que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 20, donde Pablo, supuestamente, muchos dicen, incentiva una vez más a que puedan reunirse a adorar a Dios el día domingo, el primer día de la semana, como indica la Biblia. ¿Qué nos dice estos versículos? ¿Qué tipo de reunión era esta? ¿Era realmente una reunión de adoración a Dios? Es interesante poder analizar la Biblia y leerlo de manera detenida y en su contexto. Hechos 20, 7 al 12, dice así, el primer día de la semana nos reunimos a partir el pan y eso es lo que puede traer tanta confusión, de aquí lo voy a explicar. Pablo habló a los creyentes y cómo iba a partir y cómo él iba a partir al día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos y un joven llamado Utico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido y como se alargaba Pablo en su discurso, le venció el sueño, el joven se cayó del tercer piso y fue levantado y estaba muerto. Pablo descendió, se echó sobre él, le tomó en sus brazos y le dijo, no se alarmen, él está vivo. Entonces subió, tomó pan, comió y después de platicar largamente hasta el alba, se fue. Muy bien. Vamos a leer otra vez este texto así, vamos a analizarlo por partes. Primero, es la única referencia en el Nuevo Testamento donde dice que hay una reunión el primer día de la semana y Pablo aquí se reunieron para poder partir el pan. Varios, varios intérpretes toman ese texto para decir, este texto es el argumento más sólido para decir que la iglesia cristiana se reunía para adorar en ese día, porque muchos confunden que la expresión partir el pan hace referencia a la cena del Señor y la cena del Señor se realizaba de manera colectiva. Muy bien, pero vamos a analizar el texto. Primero, tenemos que entender que la reunión que realizó Pablo no fue en el día. ¿Dónde fue? En la noche. Y ese discurso dice que se alargó hasta la medianoche. Es por eso que un joven llamado Utico le venció el sueño y se cayó. Luego sucedió un milagro. Pablo se fue, partió, comió el pan, ojo con eso, come el pan y él sigue hablando hasta el amanecer, porque al día siguiente él partió, él viajó para otro lugar. Vamos haciendo un resumen de los acontecimientos en ese día. Primero, Pablo prolonga su discurso hasta la medianoche. A la medianoche ocurre un incidente y un milagro. Utico cae, muere, pero es resucitado. Luego, Pablo lo que hace es comer y continuar hablando hasta el amanecer y al amanecer él se va. ¿Esto qué cosa demuestra? Que no es una reunión litúrgica de adoración, sino es una reunión de despedida. ¿Por qué Pablo alarga su discurso? Porque él tiene prisa, al día siguiente él tiene que partir, él tiene que ir a otro lugar. Ahora, ¿por qué hace referencia aquí al primer día de la semana? Fíjense una cosa, cuando nosotros leemos primer día de la semana y hacemos referencia al domingo porque eso dice en la Biblia, pensamos que el domingo comienza a la medianoche, pero en el contagio judío no comienza a la medianoche. El primer día de la semana ¿cuándo comenzaría? A la puesta del sol del sábado. ¿Cómo el sábado comienza? A la puesta del sol del viernes. ¿Qué significa eso? El pueblo estaba reunido en sábado, pero Pablo tenía que partir al día siguiente. Entonces, su discurso se alarga hasta la medianoche. El primer día de la semana ya sería el sábado de noche a la puesta del sol del sábado y a comenzar el domingo. Él continúa hablando. la gente se ve reunido en sábado, pero se alarga el discurso hasta el primer día de la semana porque el primer día de la semana comienza a la puesta del sol del sábado. Ahora, qué interesante, primer día de la semana estaría hablando de sábado de noche. Entonces, ese sábado de noche toda la noche él habla porque el domingo él tiene que partir, él tiene que viajar. Lucas utiliza el sistema judío de contar los días. Entonces, no es un domingo de noche sino un sábado de noche que ocurre esta reunión. Entonces, no sería una reunión dominical, sino una reunión de despedida. El sábado pasó con ellos guardando el día sagrado, el domingo en las primeras horas tenía que salir en las primeras horas de día, por eso que el sábado de noche él tuvo que alargar todo su discurso. Pero al sábado de noche los judíos ya no llamaban sábado, ¿qué cosa llamaban? Primer día de la semana. Ahora, presta atención cómo Pablo aquí respeta el día sábado. Él pudo haber viajado el día sábado, pero él no esperó el día sábado, se despidió el sábado de noche y el domingo como parte de sus actividades él ya viajó. Pablo y sus amigos como buenos cristianos ellos respetaron el sábado y ellos viajaron el primer día de la semana en la parte clara. Ahora, ¿por qué dice partieron el pan? Partir el pan no simplemente es celebrar la cena del Señor. Tú sabes que esa expresión de partir el pan nueve veces nueve veces se repite en el Nuevo Testamento cuando Cristo parte el pan y no siempre es para celebrar la cena, es para dar de alimentar a la multitud, también se utiliza la misma expresión para la cena del Señor y también los discípulos por la resurrección. Entonces, cuando dice partir el pan aquí no está hablando de la cena del Señor, está hablando de una comida de despedida. Entonces, no hay aquí ningún indicio de que se celebraban la cena del Señor, sino era una cena de despedida que no guardaban el día domingo, sino que era un discurso de despedida porque el día siguiente Pablo iba a partir. Con esto, Pablo no está incentivando una reunión el día domingo, sino él está despidiéndose un sábado de noche porque el día siguiente él iba a continuar con su viaje. Pastor, una última pregunta antes de finalizar el tema del día de hoy. Y es que en la Biblia vemos registrada en varias ocasiones la frase el día del Señor y muchos dicen que esta frase se presta a una interpretación libre de cuál es el día de adoración a Dios, el sábado, el domingo o cualquier otro día. Incluso cuando vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9 en adelante, nos dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y él recibió una visión y él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué día se refiere el apóstol Juan cuando dice el día del Señor? A la verdad esa expresión día del Señor tenemos que comparar con Isaías 58 cuando dice al sábado Dios dice este es mi día, el día del Señor no es domingo, es día sábado. Pero vamos al contexto de Juan porque muchos dicen el día del Señor, claro, Juan no dice el domingo, dice el día del Señor, muchos dicen ah, el día del Señor está refiriendo al primer día de la semana. Primero, el domingo no es considerado día del Señor sino primer día de la semana, nunca día del Señor. La expresión día del Señor como atribuyendo al domingo no aparece en el primer siglo, aparece recién en el segundo siglo y recordemos que Juan escribe este libro finales del primer siglo entonces cuando él escribe él no está pensando en el día del Señor como día domingo. Ahora, pero ¿cuál es lo más interesante entender de ese texto? El mismo que escribe Apocalipsis es el mismo que escribe el Evangelio de Juan. ¿Entiendes? Y se escribe después de la resurrección de Jesús. Si es que Juan que escribe Apocalipsis tuviese en mente de que día del Señor es día domingo, ¿por qué en Juan 21 él al domingo lo llama primer día de la semana y no día del Señor? Esa le viene a ser más clara porque en Juan 21 ¿qué cosa dice? Que el primer día de la semana haciendo referencia al día domingo. Si tanto quería Juan colocar al domingo como día del Señor en Apocalipsis ¿por qué no lo dice en su Evangelio? Si él mismo es el autor. Entonces en la mente de Juan no estaba que el día del Señor es domingo. El día del Señor es sábado. La visión que él recibió fue un día sábado. ¿Cuál es la mayor evidencia? Él es el autor del Evangelio de Juan y en su Evangelio al domingo no lo llama día del Señor sino lo llama primer día de la semana. Entonces el único día del Señor que Juan conocía no era domingo era día sábado. ¿Y por qué? Porque él era un discípulo de Jesús y recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 12.8 El hijo del hombre es el Señor del sábado. Cuando dice día del Señor él estaba recordando las palabras de Jesús cuando dijo el hijo del hombre es el Señor del sábado. Hasta aquí vimos que no existe un apoyo bíblico para el culto dominical en el primer siglo. No existe. Esto va a aparecer mucho tiempo después y eso veremos en nuestra próxima lección. Entonces aquellos intentos de justificar el domingo tomando base bíblica pues no existe. Apenas puede haber tradición humana más no revelación divina porque la Biblia muestra que el único día lo cual se llama día del Señor es el sábado. Mateo 12.8 El hijo del hombre es el Señor del sábado. Cada uno va finalmente a decidir a quien obedecer más todos aquellos que se dejan llevar por la revelación divina reconocerán que en la Biblia no existe lugar al cambio del día de reposo. Y hemos visto en los programas anteriores que incluso algunos textos que habla sobre sábados está hablando sábados ceremoniales no sábados semanales y que cuando Pablo habla en contra de la ley del sábado está hablando del rito y sus ceremonias judaicos nunca del día sábado como día del Señor o el sábado semanal. Tú aceptas esta verdad. Yo te invito a seguir profundizando tu fe en la palabra de Dios no en una iglesia no en un líder sino en la palabra de Dios y si tu fe está en la palabra de Dios tú debes aceptar esta verdad. Yo quiero hablar contigo. Gracias Señor por tu palabra pedimos que tu palabra no quede en nuestras manos sino quede en nuestro corazón. Ayúdenos a obedecerla y aceptar el día sábado como el día del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amigos con el deseo de seguir aprendiendo más sobre este tema a la luz de la Biblia es que llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza